Buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca Municipal de Sergen. Como ya ha dicho mi compañero, doy la bienvenida a la autoridad, el presidente de la Comunidad, 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 el presidente de la Comunidad y el presidente de la Comunidad. Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí en la línea de la concepción que hacía por mucho tiempo, por temas de pandemia que no tenía la oportunidad de llegar por acá. Quiero dar las gracias a mi amigo Paco Diva. Primero por decirme su edad, que ha sido un secreto que ha tenido guardado por mucho tiempo. Y segundo, por haber escrito este libro, porque creo que es importante reflejar que lo que expresa Paco en este libro, esa carta de amor, yo creo que es primero una cosa de sí, de la libertad y la línea. Creo que tenemos una relación simbiótica y lo sabemos, pero no solo eso, sino que es un amor que a veces no se atreve a hablar de sí. En inglés, se hablaba en el tema de Oscar Wilde cuando defendía esconder su homosexualidad, the love that cannot speak its name, el amor que no se atreve a hablar de su propio nombre. Y a mí me parece que tener escondido esos amores es una cosa mala y que salden a la luz, que se ve la realidad de los bienes de la nación entre el pueblo de la libertad y el pueblo de la línea, la hermandad que existe, los vínculos familiares que existen. Es lo más importante que queremos hacer. Porque la alternativa es que en vez de escribirnos cartas de amor, nos estemos lanzando titulares que incitan al odio o que incitan, si no al odio, al desentendimiento. Y yo espero que en los últimos años se haya visto, cuando ha llegado un momento tan difícil como el Brexit y se nos ha puesto en la tela de juicio, hemos sabido en ambos lados de la frontera de expresarle a aquellos que están más allá, el amor y el cariño que nos cedemos unos a otros en toda esta zona. No solamente entre la línea y el libertad, sino también entre Gibraltar y todos los pueblos de la comarca, todos los pueblos del campo de Gibraltar y todo el campo de Gibraltar. Los momentos difíciles pueden hacernos demostrar lo peor de todos nosotros o lo mejor. Y en este libro yo creo que Paco nos apela a nuestros mejores ángeles, a que demuestremos lo mejor de nosotros y que traigamos todos los días a la labor que hacemos, a aquellos que estamos en la política, a aquellos que somos agentes sociales, a agentes comerciales, que traigamos lo mejor a la relación entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, entre las personas de ambos lados de la frontera. Y que nos acordemos de que la realidad que vivimos hoy, lo que habíamos heredado, que vino en los años 60, no tiene que ser el futuro que le leguemos nosotros a la poesía. Le podemos legar algo mejor. Y yo, la verdad que me alienta leer algo como la carta de amor de Gibraltar en yo a la línea de la concepción. Y solamente le diría a Paco, de que si hay una palabra en su título que no puedo compartir, es una, aunque él escribe como autor y escribe su carta de amor a la línea de la concepción. Pero debo yo de empezar por parte de todos los neotareños, también nuestro cariño generalizado a nuestro país vecino, a nuestro pueblo vecino. Y esa relación, estoy encantado de estar aquí. He visto que en la línea tenéis el mismo fechiche, esos de los cañones que tenemos nosotros en Gibraltar, aunque eran los que estaban apuntados del otro lado, y que siempre sigan siendo una prevencia de pesado. Tengo muchísimas ganas de venir aquí, de ver el gran tesoro que he visto solamente al entrar, que tenéis aquí por lado, hasta algunos nombres de Gibraltar que aparecen en los artefactos. Tengo muchísimas ganas de tener la oportunidad de presentar a un periodista muy polémico de Gibraltar, que creo que se definía por ser polémico, y siempre ha sido interesante de leer por qué es polémico, porque tengo muchas ganas de leer lo que nos ha dicho en esta carta de amor, y espero que siga poletemizando por mucho sentido. Una memoria autobiográfica titulada Carta de amor de un Gibraltareño a la línea de la Concepción. Mi nombre es Francisco Liva, Paco Liva, soy escritor Gibraltareño, Gibraltareño de Madre Linense, por lo que me produce una enorme satisfacción estar aquí esta tarde, en la Biblioteca Municipal de la Línea, doblemente al estar acompañado de las autoridades políticas de ambos lados de la frontera, lo cual me supone que llena de satisfacción. Yo sigo siendo optimista y entusiasmado de que vamos a poder llegar a un acuerdo. Creo que el mandato de la Comisión Europea ha caído como un jarro de agua fría en Londres y en Gibraltar, porque no es exactamente acorde al acuerdo de Marco de Nochevieja, pero Gibraltar sigue cometido a un tratado británico-europeo en los términos del acuerdo de Nochevieja, por lo que detecto de las declaraciones públicas y menos públicas del Ministerio de Asuntos y Tribunales. España también sigue completamente cometida a ese acuerdo de Nochevieja, y entonces la verdad que yo no estoy en la política para ser pesimista, yo estoy en la política y en la vida pública para ser optimista, para seguir siendo un entusiasmado de que podamos llegar a los acuerdos que pensamos todos en esa zona que sería bueno para nosotros, y no pienso rendirme hasta que hayamos llegado a una positiva conclusión de estas negociaciones, aunque se hayan alargado más de lo que hubiéramos querido aún ya sin haber comenzado, y aunque se alargan en el futuro más de lo que pensábamos que debían de lugar. Yo seguiré implicado en que salgan adelante, porque la verdad que la alternativa no es positiva y no me alienta para nada, y mi obligación a la gente que me vota, a la cual me debo, y a mis hijos, es de seguir asegurándome que el futuro es mejor que el pasado.